qué tal amigas y amigos de cancionistas bienvenidos a una entrevista más de nuestro programa y bueno les tenemos como cada entrevista cada programa representantes de la canción de autor de la canción popular no solamente de méxico sino del mundo de iberoamérica y hoy tenemos a una gran compositora gran cantante gran músico gran música y es magos herrera y estoy muy contento de recibirla aquí en cancionistas porque ya hace varios años que no tenemos una entrevista y bueno siempre es es muy bueno hablar con magos porque aparte de que es una gran artista pues siempre está inmersa en varios mundos de la de la música no solamente en el jazz querida magos herrera qué gusto que estés con nosotros en cancionistas qué gusto saludarte y si como bien dices hace un tiempo que no platicábamos así que es un gusto poder compartir contigo y con tu público está esta nueva aventura vamos vamos por partes querida magos el disco empieza con con aire que es la que da título al álbum y entras con todo es una canción de tu autoría y ese arreglo musical este platícanos de ese arreglo porque si no está nominado al grammy yo no sé qué espera la gente de los grammy nominar porque es un gran arreglo en verdad está muy bien hecho platícanos de aire de esa locura de canción ay pues muchas gracias rodrigo pues es un es un tema que como bien dices escribí escribí durante el aislamiento pero cobró sentido digamos lo terminé cuando ya íbamos saliendo del aislamiento y mi idea con el arreglo que es de como bien dices un súper arreglo que es de gonzalo grau es un colaborador colaborador mío desde desde el disco dreamers con brooklyn rider que tú también conoces mi idea era que sintiéramos cuando escucharán la canción que vamos hacia adelante no es un que es un es un tema jubiloso es un tema es una seducción pero también es una idea de encontrarnos de sentirnos de bailar de tocarnos pero que yo quería como que se sintiera que es que vamos hacia adelante y y digamos que ese es el corazón de este disco no es el corazón es la idea de celebrar en nuestra humanidad a través del reencuentro a través de la música pero con un poco de ánimo de ir hacia adelante no después de estos dos años y medio tan difíciles que hemos vivido celebrar nuestra humanidad celebrar las cualidades que hemos descubierto a través de estos dos años y medio de la humanidad otras no tan padres pero unas que vale la pena recalcar la resiliencia la creatividad y la necesidad del reencuentro y el reencuentro como una idea de sanación también entonces aire palpita en eso no en reencontrarnos sin ir hacia adelante y lo que dices es muy interesante y muy cierto porque de repente estamos escuchando la canción aire con con tu voz con tu característica voz con interpretación y de repente empieza la orquesta y saber a ver a ver qué está pasando aquí te detienes a escuchar y le regresa donde a mí me pasó le regresé a ver otra vez quiero escuchar cuando entra en la orquesta porque la verdad cambia el ánimo de las personas o al menos a mí me pasó es de la experiencia que yo tengo es una orquesta extraordinaria rodrigo la verdad soy muy afortunada de estar rodeada de un equipo digo que me ha costado muchas décadas dos décadas no encontrar digamos cada 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 disco voy generando como esta comunidad de músicos para darle vida a un nuevo disco y en esta ocasión pues tengo la fortuna de haber grabado con una orquesta extraordinaria que se llaman The Knights los caballeros que están grabados en Nueva York y que el fundador de esa orquesta es el violín primero de Brooklyn Rider Colin Jackson y Colin y Eric Jacobson su hermano que es el conductor de la orquesta cuando les propuse la idea yo tenía muchas ganas justamente por el espíritu del disco que es festivo y grandioso quería que fuera con una orquesta es una orquesta de cámara no sinfónica es una orquesta de cámara que conversaran con mi trío como estos este encuentro de los mundos no el mundo de la música de cámara el mundo del jazz y también la música de raíz no que es que es pues son las tres vertientes o los dos con los tres ríos que que forjan mi cauce y y los arreglistas con los que trabajé tienen o sea están anclados en estas tres tradiciones entonces pues muy afortunada porque pude trabajar junto con ellos los arreglos de una manera muy de la mano y de encontrar emocionalmente lo que quería de cada tema es un disco muy arriesgado porque unir estos tres mundos no ha sido no me imagino que no fue nada nada sencillo y por un lado el jazz que improvisación casi en todo momento y la música de cámara que se apega a un pentagrama unas notas no no fue un choque ahí de dos mundos como fue o sea en el momento de estar componiendo y luego los arreglos no hubo un choque como de esos dos mundos se entienden fue natural es natural digo el disco creo que el resultado es sumamente natural y para mí eso es justamente lo que estás diciendo para mí es el lo más importante tener un disco orgánico no un disco un disco que funciona de principio a fin y justamente esto que tú bien dices no en la música de cámara que todo está prescrito y la improvisación que también está escrita digamos una parte del jazz armónicamente etcétera y algunos solos creo que es justamente trabajo con esos arreglistas porque no es pero digamos no no ellos tres tienen una trayectoria y una personalidad digamos una presencia en la música en la música en estos tres mundos y yo sabía que el hilo conductor sería la expertise de ellos en estos tres en estos tres mundos y además es una experimentación que vengo haciendo desde dreamers casi te diría desde javier limón que voy de tocar con tríos y cuartetos de jazz superpotentes a de realmente cantar en dos discos guitarra y voz a de repente ir con un cuarteto de cuerdas y como ir creciendo esta formación de una guitarra y después cuarteto de cuerdas y después cuarteto de cuerdas y percusiones y después porque está sin porque está de cámara con trío de jazz entonces yo creo que el resultado es es súper orgánico hay los momentos de improvisación muy particulares hay los momentos en los que yo aproximo la voz como instrumento hay los momentos de canción digo siento que es un es una narrativa muy redondita y que además estoy muy feliz siento que fue muy afortunada incluyendo el dueto que quise poner ahí como un arete en el disco y me ganaste la pregunta no ha sido de lo micro a lo macro en estos que últimos cuatro cuatro discos y esto hay que nombrar los arreglistas no gonzalo grau jack morel en bau que ha sido el arreglista predilecto de la música popular brasileña en los últimos 20 30 años y diego esquís y no otro gran gran músico gran arreglista la verdad es que qué más quiere nos teniendo estos tres monstruos la verdad y aparte ese vínculo de ya con él va con este repertorio brasileño que también que también tocas que bien pudiste haber hecho que retomar canciones de autores igual más populares como lo has hecho como caetano como gilberto y como chico pero aquí estás en el danilo marino morales que aquí en méxico pues la verdad no es tan conocido y bueno sama en preludio es así es una pieza muy conocida que aparte está dori caimi o sea de la dinastía de de oliva caimi o sea platícanos esta parte de lo de brasil hay pues súper contenta porque bueno como bien dices trabajar con ya que es increíble y digamos trabajamos juntos desde el disco de trimestre para este disco yo quería digamos todas las todos los temas tienen esta narrativa distancia o reencuentro digamos características de nuestra humanidad sam en preludio es una es una canción de nostalgia y de 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 nostalgia de lo perdido o de la persona que ha sido perdida y yo tenía muchas ganas y como es digamos si te fijas es el tema luego se repite el tema y después son dos voces y pues originalmente por badem powell y vinosos y morales este este contrapunto de voces no y pues si tenía que ser grabada con contrapunto de voces y para mí la voz de dori yo lo conocí hace años estudiaba música y pues como bien dices tiene el legado de su papá de doribao caimi de la samba cansan de brasil y pues es un privilegio poner a ori durante el aislamiento grabamos este tema como lo grabamos como todos todos los artistas grabaron cosas desde la distancia en su teléfono pero quise hacerlo ya no en estudio con dorí y creo que fue muy lindo con el arreglo de ya ahora este de igual manera retomas en este disco a una autora que es de tus favoritas violeta parra ya la habías cantado volver a los 17 en dreamers y en este disco obviamente por el ánimo de salir adelante el ánimo post pandemia o en un poquito entre pandemias gracias a la vida con una versión bastante interesante querida magos híjole esta violeta violeta es increíble violeta para mí la grandeza de violeta en mi humilde opinión es es que habla de cosas increíblemente profundas y esenciales de una manera muy sencilla y creo que esa es la enorme enorme grandeza de violeta parra y gracias a la vida pues es es la oda a la gratitud por excelencia y a pesar de ser un tema sumamente no pesar siendo un tema sumamente latinoamericano casi un himno latinoamericano y su narrativa es sumamente universal no todos estamos agradecidos con lo invisible con lo sencillo con lo que hace lo que le da dimensión a nuestra vida no y como este disco es una oda a la gratitud creo que esa fue mi experiencia de aislamiento no de tener gratitud por tener esta experiencia humana y todo lo que nos hace humanos para mí fue importantísimo grabar gracias a la vida con este arreglo hermoso de diego esquisi y también una canción de ariel ramírez alfonsina y el mar otro himno latinoamericano que que igual para mucho no es un tema como muy alegre que digamos de alguna manera contrastar esa nostalgia no de lo perdido no con con ese con ese aire de echar para adelante pues sí pues fíjate que yo creo que alfonsina y el mar también arreglada por diego esquisi magistralmente a mí es el tema es particularmente espectacular en un trabajo de verdad increíble en yo que cosa para mí incluida alfonsina fue hablar de la impermanencia que fue una de las cosas que sentimos durante la pandemia de la impermanencia pero esa podría sentirse de una manera triste todo es impermanente o bueno entendiendo que hay que vivimos en un plano impermanente eso a mí al menos me llena de como de vitalidad y de agua y de conciencia y de y de reconocimiento del momento presente porque todo es impermanente y en la y durante la pandemia lo vimos y lo vimos a nivel global entonces si bien si es un tema como bien dices nostálgico no es el término de la vida de alfonsina y torno muy poética no sé ya se abandona las aguas pero en las aguas cobre entra una nueva dimensión y nuevos vuelos y juegos con los con los seres de las aguas o sea habla de la muerte pero casi 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 como la muerte de una transición entonces me gusta esa idea de la impermanencia como una transición y y también para fortalecer la idea de la gratitud y la verdad con ese cierre de la canción killer sanador yo creo que es como como un ciclo no como abres el disco como cierras y si queda muy claro ese ese ánimo que nos quieres contagiar conectarnos con el mundo pues somos sobrevivientes no somos sobrevivientes si digo no no con ánimos de hablar de lo sucedido los últimos dos años y medio pero mucha gente cercana padres de amigos cercanos y el globo de terráqueo no hubo mucha pérdida mucha certidumbre entonces coincido contigo y y de veras así con profunda humildad reconozco que somos sobrevivientes es increíble que vivimos ese momento pero también también es increíble que el ser humano también encontró maneras de transitarlo no la resiliencia la creatividad para estar conectados la generosidad del mundo para estar para generar lazos o sea creo que hay cosas muy lindas y gira justamente habla un poco de eso no gira es una maría sabina que es una por excelencia mexicana pues evocarla o invocarla como un ícono no a esta gran tradición milita mexicana de sanación pero también como como la idea de que todos podemos sanarnos el reencuentro la música digamos el encuentro musical el ejercicio escénico tiene un algo de ritualístico no la gente los artistas y el público llegan a un lugar nos convergen y en este espacio se da la música y en ese momento algo trasciende y algo nos eleva no a todos entonces un poco en esa y como diría octavio paz la música no se eleva no entonces creo creo que es que es eso me pareció y aparte llegó a mis manos este este audio de maría sabina cantando en un momento en una sesión de sanación y lo que está diciendo es son hombres de aves que es como un símbolo muy presente en mi digamos en mi universo de composición y de cosmogonía digamos todo me pareció hermoso y y pues es un homenaje a maría sabina pero es un homenaje a todos a forma de décimas queríamos hacerlo muy festivo honrando la tradición de son mexicano entonces escribí como décimas alrededor de maría sabina pero al rey al final dice vuela no vuela como volvemos todos el símbolo de la libertad de seguir hacia adelante de volar alto pero es un poco eso es es evocar la maría sabina que llevamos dentro la verdad es que yo te felicito por este por este disco se nota el trabajo en cada pieza el trabajo artesanal el trabajo del arreglo de prácticamente cada cada instrumento y como desde lo micro vas a lo macro en este en este álbum invita al público de canzonistas a verte este domingo en la sala en el sabalcoyo que es un lugar preciosísimo para para este tipo de canciones invitarlos a que nos acompañen a dos conciertos este fin de semana quiero que sepan que son los primeros conciertos en vivo de este disco yo quería que fuera en méxico la premier de este disco y vamos a estar el 3 de junio en el teatro ángela peralta de san miguel de allende a las 7 de la noche vamos a inaugurar la nueva el teatro restaurado y el 4 domingo 4 de junio en esta sala hermosa que parece un arca de noe la sala nesahualcóyotl en el centro cultural universitario a las 7 de la noche en los boletos están en taquilla o en mis redes sociales y luego nos vamos a nueva york para el concierto de lanzamiento en julio que lo presenta carne y joven bryant park así que es para es premiar en méxico pues yo te agradezco mucho querido amados por estos minutos con cancionistas agradezco tus palabras y pues ahí estaremos el 4 de junio en la sala nesahualcóyotl quiero agradecer a rafael a de cuando cuentas cantas que es el productor de este espacio rodrigo mucho gusto de verte y los espero muy pronto no